Bueno, hoy os traigo uno de mis ejemplares preferidos, que es un acerpalmatum de semilla, de, bueno, no sé realmente dónde saqué las semillas, saqué el año, mezclé varias y este es uno de los que salió. Me gustan mucho dos cosas, primero la hoja pentalobulada que tiene, que es pequeña y de un verde muy consistente, tiene todo verde, sin márgenes ni bordes, y la otra cosa que me gusta mucho es la brotación. Ahí la podéis ver, la brotación es en un rojo muy fuerte, un rojo salmonado, ahí la tenéis de más cerca, que más o menos se mantiene una semana o dos antes de pasar al verde que tiene, el verde de verano, normal. Ahí la podéis ver. Ahora mismo pues no tiene mucha porque, bueno, lo pincé un poquillo, estaba un poco desbocado, este invierno no lo podé y tuve que cortar un poco las puntas para que no se desmadrara demasiado, y si no tendría una brotación, pues enorme, en rojo, por todos lados. Es un ejemplar muy bonito, es una de estas cosas raras que salen, ¿no?, cuando plantas una semilla y no sabes lo que va a salir. No es como comprar un cultivar, que me preguntáis muchas veces, que viene injertado, esto aquí puede salir cualquier cosa. En este caso, este ejemplar, pues es bastante único y a ver cómo lo va llevando con el tiempo. Gracias. 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 Gracias.